Oye, pero a ver, porque tú no te ves, si quieres, pásate aquí. Hola, hola a todos, hola a todas y a todos. A la séptima sesión del Seminario Permanente de Cineologías, que en esta ocasión lleva conmigo diseño justo para mundos alternes. Y bueno, esta ya es la séptima sesión, como decía, entonces tenemos una serie de instituciones ya bastante avanzadas, bastante especializadas en algunos temas, entre ellos y entonces el principal, por lo menos por ahora, es el de modernidad y diseño, cuál es su relación. Para esta ocasión entonces tuvimos, al igual que las últimas dos ocasiones, me parece que sí son las últimas dos, ya como un más bien, una libertad de escoger el libro o texto que que hay quien desee previamente anunciado, es una sesión antes, anunciamos más o menos cuáles podrían ser las líneas que podrían continuar o ayudarnos a continuar con nuestra discusión. Y entonces, bueno, las ponemos ahí en el blog de Postfilia, también ahora ya en nuestra página de escenologías.cua.one.mx, si no me equivoco, y bueno, ya en ambas páginas pueden encontrar estas actualizaciones después de terminar las sesiones. En esta ocasión teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis textos que eran solamente sugerencias, pero si alguien quería leer algunos de estos u otros que, digamos, fueran sobre los temas relacionados, pues también podía hacerlo. Los textos eran La Universidad Sin Condición de Yaga Herrera, Los Fines del Hombre, también del mismo autor, y La Actualidad de lo Bello, de Gadamer, Sobre lo Nuevo, de Boris Gross, El Discurso Rectoral de 1933, de Heidegger, que también tiene el título de la autoafirmación de la universidad alemana en algunas de sus versiones, y también la introducción que hace Willem Fossenkull a Analógico Digital de Autolight Hair. Entonces, bueno, estas eran las sugerencias, y bueno, me da mucho gusto ver aquí a gente que se está integrando. No sé si hayan podido ver algunas de las sesiones anteriores, por lo menos la anterior, o si más o menos tienen alguna noción de las cosas que discutimos aquí, pues pudieron, si mejor aún, regresar a alguno de estos textos, pues bueno, bienvenidas todas las voces que quieran sumarse a la discusión. Espero que no les aburra o que no les parezca ya demasiado, especializado o ya demasiado metidas dentro de las discusiones, y que entonces encuentren lugar, ¿no? Porque para eso estamos aquí, para participar. Bueno, dicho eso, pues abro la participación. Hola, César, que se acaba también de conectar. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Paula. Bueno, pues si quieren, si nadie más se anima, pues bueno, me gustaría entonces retomar un poco la discusión de la sesión anterior. Para ello a lo mejor conviene contextualizar entonces para todas las personas que se acaban de integrar y que a lo mejor no empezar donde lo dejamos sería incómodo. Efectivamente, como decía Mario, estamos explorando esta posible relación entre diseño y modernidad con la idea de ver qué tanto de modernidad, no si es moderno o no el diseño, sino qué tanto de modernidad constituye, digámoslo así, endémicamente al diseño. Y para ello, pues entonces nos estamos preguntando por el asunto de la modernidad, tal vez retomando algunas ideas, no son todas, pero sí algunas, incluso las que yo me apoyo para mi intervención ahora, sobre lo que se dijo en relación a la modernidad, es que la modernidad en realidad en sus orígenes es un proyecto humanista, ¿no? Es decir, es un proyecto para pensar en el hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se establece a sí mismo el hombre como categoría, pero no con la intención de que acabe siendo lo que después de la ilustración es, es decir, un concepto, sino más bien como un elemento en el que el mismo humano puede verificar lo humano en sí mismo, ¿no? Es decir, de manera más como, digamos, empírica, ¿no? Es decir, que sea un conocimiento de lo humano en lo humano, ¿no? En ese sentido, me recordó muchísimo y en relación al diseño, ahora que regresé de un congreso sobre arquitectura moderna a propósito, hubo una intervención muy interesante acerca de el famosísimo congreso, digo famosísimo, ahora sabrán por qué, porque dirán, bueno, si ya eres arquitecto, entonces es famoso, ¿no? No, sino más bien porque es famoso por el discurso que dictó Heidegger en este congreso de arquitectura en 1951, ¿no? En el coloquio, perdón, de Darmstadt, y dictó ahí el llevado y traído por las y los arquitectos conferencia de construir, evitar pensar, ¿no? Y me hace mucha gracia porque cuando lo emplea uno en Google, lo primero que aparece es efectivamente una liga de la Facultad de Arquitectura, de la UNAM, recogiendo el escrito y lo comenta en un inicio, pero me da la impresión de que estas referencias acerca de la conferencia de Heidegger, por cómo están recogidas, justo es lo contrario a lo que Heidegger creía, ¿no? Es decir, no se trata de, por decirlo de alguna manera, pegar ladrillos, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido me gustaría tomar un poco lo que el conferencista del congreso al que yo fui señalaba al respecto, ¿no? Decía que en realidad es un coloquio que se celebra en términos generales porque Alemania estaba completamente destruida y que no se reduce, y además eso no es un tema menor, no se reduce a lo material, ¿no? No se reduce a ciudades devastadas de edificaciones, sino que principalmente, y tomo una cita que a su vez uno de los conferencistas retoma de Bagnin y cito textual, dice, construir es una actividad humana básica. El hombre construye creando estructuras espaciales y configurando así el espacio. El construir responde a la esencia de su tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo de la tecnología. El problema de nuestro tiempo, y es aquí en donde descansa todo este coloquio, el problema de nuestro tiempo es el desamparo. Efectivamente, en este coloquio lo que se discute es, digamos, esta herencia ya pervertida de la modernidad, ¿no? Creo que es sabido por todos que el ejemplo más representativo de la modernidad es lo que sucede con el nazismo. Pero entonces, justo el desamparo al que se refiere esta cita tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, este proyecto inacabado de la modernidad, ¿no? Los ecos de cómo inicia este seminario creo que están resonando, ¿no? Es decir, el proyecto inacabado del diseño, ¿no? Una promesa de mejorar la vida de las personas. Y que algo muy interesante, si después de la Segunda Guerra Mundial, en este coloquio de 1951, y a la fecha nos seguimos preguntando por lo mismo, me da la impresión de que siguen quedando en el criterio muchísimos asuntos por plantear, ¿no? Y uno de ellos precisamente creo que tiene que ver, y sobre ello hablaré más adelante, me gustaría ya dejar la palabra para que las y los demás participen. Tiene que ver con esto, por ejemplo, que discute también Sloterdijk en normas para el parque humano, ¿no? Es decir, volver a tomarnos en serio el asunto de lo humano, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí y después lo retomaré con José Kuhl. ¿Es que es toda la idea de lo que están diciendo? Bueno, no sé si estén de acuerdo. Sí, pues no hay manos levantadas por ahora. Exacto, entonces igual es así. Bueno, pues entonces, antes de abordar a Sloterdijk, me gustaría entonces tomar a Fossenkuhl, el filósofo que prologa el libro de Ott Leicher. Y la primera parte de ese prólogo, porque desde luego está estructurado en más de tres apartados, pero el primero, algo que llama mucho la atención de lo que comenta Fossenkuhl, es que dice, dice él que, perdón, he sido textual, dice, la sociedad y su orden parecen depender de la correcta relación del individuo con la naturaleza, ¿no? Es decir, está hablando, este libro se publica en 1991, por primera vez en su versión alemana, y en el 2001, en su versión castellana, ¿no? Pero Fossenkuhl lo prologa justo para esta publicación en 1991 y comenta esto, ¿no? La sociedad y su orden parecen depender de la correcta relación del individuo con la naturaleza, y no al revés. Ahí está lo que en realidad va a estar discutiendo Fossenkuhl y que, dicho de paso, asume que el resto de escritos de Ott Leicher está comentando, ¿no? Y continúa diciendo, con la conciencia de los peligros ecológicos se antepone, y vaya que esto está vigente, ¿no? Con la conciencia de los peligros ecológicos se antepone el entorno natural al entorno social. En donde esto, y por ejemplo, quienes están aquí de la Madrid me lo han escuchado decir, no es una competencia, no se trata de que sea más importante lo social a lo ecológico o lo ecológico a lo social, sino todo lo contrario, ¿no? Pero el problema en realidad es esta dislocación que hay entre, por ejemplo, por seguir con lo que comenta Fossenkuhl, entre lo natural y lo social. Ese es el verdadero problema. Y dice Fossenkuhl, aquí el asunto es que comienza un nuevo individualismo, esta condescendencia hacia lo naturalista, bueno, hacia lo natural, creo que es un verdadero problema, porque estamos suponiendo que estamos en contacto con el mundo cuando eso es otra de las discusiones en el fondo de Fossenkuhl y de lo que Otlai comenta. El verdadero problema es que seguimos sin entender en qué consiste el humanismo. Y, con esto ahora sí cierro, Fossenkuhl más adelante comenta que en realidad hacia finales del siglo XVIII se impuso la idea de que lo orgánico era lo natural, cuando lo natural en realidad para lo humano es, digamos, lo humano, y en ese sentido hace falta entonces plantearlo. Y no entendamos lo humano, porque esto desde luego lo va aclarando más adelante Fossenkuhl, no entendamos lo humano como reducido precisamente a las personas, sino lo humano es una construcción. Diría Heidegger, es una auténtica ontología, es decir, es una experiencia de sí mismo en relación con, y por eso no es Baladín la conferencia de Heidegger de Construir la Vida a Pensar, como lo comenta Heidegger con la cuaternidad, ¿no? Es decir, en la tierra, debajo del cielo, entre los mortales y debajo de los dioses, ¿no? Es decir, es auténticamente una relación por constituirse, no es algo dado, ¿no? Y con esto ya termino mi intervención entonces. Entonces, ok, muchas gracias. No sé si alguien más, alguien tenga, que nos quiera contar qué leyó. Si nadie lo hace, puedo seguir yo. Ok, entonces, yo quería comenzar esta intervención, quiero comenzar con este libro, que es la filosofía, de Lézy Gattari. Bueno, en la introducción, en la introducción a este libro, bueno, esto es bastante conocido, que aquí definen a la filosofía como la disciplina que se encarga de crear conceptos. Eso, digamos, es lo que va a hacer en todo el libro, ¿no? Pero en la introducción, ya casi por el final de la introducción, quiero leerles una parte, ¿no? Porque alguien podría pensar, este, como de por qué estamos leyendo como estas cosas sobre filosofía, ¿no? Si estamos hablando de diseño. Entonces, bueno, les voy a leer aquí una partecita donde creo que podemos tener una pista, ¿no? Dice... Ah, está pasando una ambulancia por acá. Me espanté, pero creo que... Bueno, aquí no hay nada. No, son los bomberos y una ambulancia, ¿no? Ok, entonces, bueno, ok, pero aquí estamos todos bien. Ok, entonces, de lo que empiezan diciendo este libro es que la filosofía, ya para esos momentos que es alrededor de la década de los 70s, 80s, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, no, este ya lo publicaron en el 91, la primera edición. Entonces, ya es, digamos, una reflexión que vienen haciendo en los años 80 y ya en el 91, bueno, encuentra esta salida, ¿no? Pues, bueno, se están preguntando cuál es el quehacer de la filosofía, ¿no? Si es que... Y es un debate que actualmente todavía los filósofos tienen... Porque hay gente que incluso piensa que la filosofía ya es obsoleta, ¿no? Hay gente que, aunque no lo crean, pues piensa esto, que ya la filosofía no sirve de nada y que ya son las ciencias las que nos van a guiar o las que realmente resuelven, por decirlo así, ¿no? Y entonces, dice, de prueba en prueba, la filosofía iba a tener que enfrentarse con unos rivales cada vez más insolentes, cada vez más desastrosos, que ni el mismo Platón habría podido imaginar en sus momentos de mayor comicidad. Por último, se llegó al colmo de la vergüenza cuando la informática, la mercadotecnia, el diseño, la publicidad. Todas las disciplinas de la comunicación se apoderaron de la propia palabra concepto y dijeron, es asunto nuestro. Nosotros somos los creativos. Nosotros somos los conceptores. Somos nosotros los amigos del concepto. Lo metemos dentro de nuestros ordenadores. Información y creatividad, concepto y empresa. Existe ya una bibliografía abundante. La mercadotecnia ha conservado la idea de una cierta relación entre el concepto y el acontecimiento. Bueno, hasta aquí esto, leanlo, se lo recomiendo. Y bueno, justo eso, ¿no? Yo quería lanzar esta provocación de entrada, ¿no? Porque efectivamente, yo creo que en realidad, bueno, resultan bastante recelosos de su disciplina, de sus grupos, de Simba Tarri, porque yo creo que sí, en realidad sí, hay una relación muy estrecha entre la filosofía y el diseño, por lo menos en la forma en que lo estamos tratando de vincular aquí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que de hecho, ya en sesiones anteriores lo hemos mencionado, podría haber una relación tan íntima que incluso a llegar a empalmarse, pudieran llegar a empalmarse, ¿no? Lo que es el proyecto de la humanidad con el proyecto del diseño, con el proyecto de la modernidad. O sea, todos ahí están imbricados, ¿no? Y creo que es muy difícil, en realidad, separarnos. Entonces, bueno, en relación con eso, ya habiendo dado esta introducción, yo creí para esta ocasión Los fines del hombre, de Jack Derrida, que es una conferencia que está en este otro libro, Márgenes de la filosofía, y que, bueno, es bastante breve, entonces también se la recomiendo. En esta conferencia, bueno, Derrida va a ponernos tres referentes y cómo llegaron a la filosofía francesa, ¿no? Estos referentes son Hegel, Husserl y Heidegger, y cómo a través de Jean-Paul Sartre llegaron a la filosofía francesa ya bajo el nombre del existencialismo en la década de los 50, 60, ¿no? En el siglo pasado. Y entonces, bueno, va a empezar a problematizar. Hay un texto muy famoso que también no creo que nos podría servir, que es como una especie de intercambio, ¿no? Entre Sartre y Heidegger, que hay un primer texto de Jean-Paul Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo, ¿no? Y luego Heidegger responde a este texto con cartas sobre el humanismo. Ajá. Y, bueno, en esta especie de intercambio de textos, sobre todo es muy conocido esto porque Heidegger se separa totalmente del humanismo, ¿no? Heidegger dice que lo que él está proponiendo no es un humanismo. Ajá. Y entonces, bueno, cuando, según nos relata aquí en esta conferencia Jacques Derrida, toda la... una cierta traducción, por decirlo así, o no más que traducción, o además de traducción, también una cierta... este... mudanza, ¿no? De la filosofía alemana a Francia, ¿no? A mediados del siglo XX, pues hace que todas estas reflexiones que ya que tenían Heidegger, Huster y Derrida, entre otros muchos, pues lleguen a Francia bajo el nombre de humanismo, ¿no? Bajo una concepción humanista, ¿no? Y sobre todo, bueno, mucha... no solo Derrida, mucha gente ha culpado a Jan Bolsa por esto, ¿no? Este... y bueno, ¿cuál sería la diferencia, no? Dice... dice Derrida, es que ni la conciencia... o sea, ni la... el despliegue de espíritu, es decir, la conciencia, ¿no? En... en Hegel, ni el Dasein heideggeriano, ¿no? Ni tampoco la... la conciencia heideggeriana son el ser humano. Este es el planteamiento básico, ¿no? El Dasein, para irnos, digamos, también para vincularlo más con lo que estamos... con los términos y autores que hemos estado reflexionando, por lo menos dejémonos con este... quedémonos con este último, ¿no? No, el Dasein heideggeriano no es el ser humano. Ajá. ¿Por qué? Porque el Dasein heideggeriano, según lo define el ser y el tiempo, ¿no? Desde la introducción, es el ser que puede hacerse la pregunta sobre el ser, ¿no? Esa es la definición... Bueno, una de las definiciones de Dasein heideggeriano. Pero eso no quiere decir que ese ser pues tenga que ser forzosamente un ser humano. Ajá. O lo que entendemos como el ser humano. Y, bueno, este... de realidad nos hace todo un análisis de esto, de por qué Dasein y estas otras figuras del pensamiento, dámelo así, este... no son equivalentes al ser humano. Y, sin embargo, en Francia, a mediados del siglo XX, se traduce como simplemente el ser humano y los problemas que hay al hacer esto, ¿no? Sin embargo, ya más adelante, el mismo de la edad, pues, bueno, como es su costumbre, y su costumbre también, ¿no?, en muchos de sus textos, pues es paradójico, ¿no? Acaba poniendo, problematizando, ¿no?, este mismo planteamiento y termina diciendo, bueno, pero es que si no es el ser humano, ¿qué otra cosa podría ser, ¿no? Es decir, si en la Sánchez de Grano, ese ser que tiene la posibilidad de preguntarse por el ser, no es el ser humano. Ok, lo podemos comprender, ¿no? Bueno, si no, si hay cosas que que no están de acuerdo o que no se alcanzan a comprender para que lo explique un poco más, no pueden decir. Entonces, ¿de Grano no es el ser humano? Ok, pero entonces, ¿quién es? ¿no? Si no es el ser humano, entonces, ¿qué es? Ok, ¿quién es? ¿no? Este, y, y bueno, ahí hay también una problematicidad que yo, que yo agregaría porque cuando, cuando Derrida, pues, lanza esta conferencia y como está traducida tal cual el español, son los fines del hombre, ajá, que también ya en nuestra época, pues, no nos atreveríamos a llamar hombre o equiparar hombre con ser humano, ajá, ¿están de acuerdo? Pero bueno, este, eso comprendemos que es a lo mejor algo de la época, ¿no? Que está, está, este, traducido así, eh, pero, y entonces, bueno, son los fines del hombre como, como se llama esta conferencia, pero están hablando de los fines del ser humano, ¿verdad? Y, entonces, eh, yo voy a usar ser humano para no meterme en esta otra discusión. Eh, entonces dice Derrida, a ver, sí, ok, sí, el Dasein no es el ser humano, entonces, ¿qué otro ser podría ser, ¿no? Y dice, termina diciendo, pues, no, no hay ningún otro ser, ¿no? Que, tenga esta posibilidad de preguntarse por su propio ser, o por el propio ser, que es el ser, ¿no? Entonces, entonces dice, finalmente, tendríamos que hacernos cargo de que sí es el ser humano, ajá, o sea, el Dasein, que sí es el ser humano, pero, en todo caso, no es el ser humano que podemos definir, ¿no? Es un ser humano que todo el tiempo está preguntándose qué es el ser humano, ¿no? O sea, que al mismo tiempo no podemos decir qué es el ser humano, porque, ¿cuál ser humano, no? Es uno que todavía no es, ajá, sino que se está construyendo al mismo tiempo que se pregunta por sí mismo en su propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, hasta ahí, de verdad, yo diría que, efectivamente, lo que tiene en común, y regreso a, regreso con este de que es la filosofía, lo que tiene en común, por lo menos el diseño, tal vez no la mercadotecnia, ¿no? O no sé, si alguien aquí podría rebatirme, este, tal vez no la mercadotecnia, pero por lo menos el diseño, ¿no? Tendría en común, pues, esta pregunta de qué es lo que queremos hacer con el ser humano, o, o qué queremos que sea el ser humano, en todo caso, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar el mundo del ser humano? Ajá. Yo, en ese sentido, espero que haya quedado más o menos claro, en ese sentido, pues, llamaría, ¿no? a este, incluso, en una provocación también, equiparar el trabajo filosófico con el diseño, ¿no? En un sentido, en ciertos sentidos. Podemos discutirlo, pero bueno, ahí está la pregunta. Ok, hasta aquí lo dejo por ahora, no sé si hay alguien más. ¿Sí? Resonancias, preguntas, no sé si alguien más le dio algún otro texto, o alguno de estos. ¿Un comentario? Para mí, como que el diseño es algo anterior, obviamente, a la disciplina, como que es, o sea, una capacidad, yo diría, como más bien humana, y, o sea, en ese sentido, siento que sí, o sea, coinciden que, digamos, que la filosofía, este, y el diseño, digamos, están vinculadas, o en algún sentido, podría decirse que, hacen algo similar, o lo mismo, en ese sentido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también, y lo que preguntabas, este, pues, yo sí he visto, por ejemplo, en mercadotecnia, o sea, de repente, más bien, yo sé que algunos lo equiparan, de comprender, y muchas personas dicen, como que mercadotecnia, es un tema, pero en realidad, al menos como yo recibí, yo lo entendí, es que más bien, el marketing, o la mercadotecnia, en lo que se enfoca, es en crear valor, para las personas, a mí me parece que desde esa perspectiva, igual, es más coincidente, con el diseño, incluso, con la filosofía, es decir, consumo de esa perspectiva, obviamente, es evidente, que vivimos en un capital, no sé, no, y que la mercadotecnia, está inserta en eso, y, muchas veces, pues, es parte de, digamos, que las empresas, unión militar, hay áreas de mercadotecnia, y en esas áreas de mercadotecnia, pues, muchas veces, encargan, de los objetivos, que se establecen, comerciales, apoyan en sus objetivos, a través de estrategias, y, 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 crear valor, o sea, igualmente, tiene que ver con esa construcción, o sea, de, de las personas, y, y, y yo sí lo que veo, como muy en mercadotecnia, es que sí, el eje, es la persona, a mí por eso me interesó, sinceramente, porque yo estoy en filosofía, de los que me interesó, a mí por eso es que me interesó, porque creo que coincidía en eso, que, un poco, el centro es, el ser humano, ya, entiendo que es como, estamos en un sistema que, hay muchísimos factores y demás, y luego, eso es el intergiversa, y, una cosa es como, como, como lo conciba, y otra cosa es como, pues, realmente, en la presa, en la sociedad, pues, y, como cuestiones negativas, o sea, hace daño a las personas. Sí. Ok, muchas gracias, es interesante, ¿no?, este punto de vista, por ahí, tenemos a César. Hola, ¿cómo están? Oye, dentro de esta pregunta, de la vez pasada, y si podíamos disociar lo que sería el diseño de la modernidad, si había un punto en común, pues, una de las cosas que yo estuve maquinando con otras personas que estuve contándole durante la semana es, está un poquito difícil que lo podamos hacer, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados y educados bajo un mundo moderno, ¿no? O bueno, sobre una consecuencia de un mundo moderno, entonces, la forma en que lo explicamos, es con un lenguaje, y un pensamiento del mundo moderno, en el postmoderno, en el mejor de los casos. De ahí, lo interesante sería dar ese brinco, ¿no?, para crear otro tipo de lenguajes, otro tipo de estructuras. Respecto a lo que comentas del libro, que es la filosofía, a mí es un libro que me puede encantar, es así como de los, primeros que yo siempre recomiendo, precisamente por esta parte de la creación del concepto, y toda esta disertación que se crea de, ¿qué es un concepto? ¿Por qué todo el mundo la aborda tan coloquial y tan vanamente? Cuando realmente tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y qué es un concepto? Y se quedan así de, bueno, pues es que es la base, ¿no? Sí, es la base, pero el propio Deleuze y Guattari te lo dicen, ¿no? Es un potenciador de ideas, es una idea primaria que te detona muchas otras, y un concepto no muere, es evolutivo constantemente, y se va nutriendo de otros. A partir de ahí, un poquito antes viene la parte que tú mencionaste, Mario, donde dice, bueno, es que ya cualquiera menciona concepto como si fueran chicles, ¿no? Así, tal cual, ya todo el mundo lo quiere y lo usa. Y de ahí es donde viene la parte donde menciona que en los pensamientos del ser humano, en esta época, se pueden encontrar tres grandes descriptores del pensamiento, que serían la ciencia, el arte y la filosofía. La ciencia lo va a describir desde un punto de vista exacto, reproducible, tal, tal, explicativo, matemático, etcétera. El filosófico va a ser desde un punto de vista un tanto humano, pero más de la razón del por qué, tratar de encontrar un por qué, y ojo, tratar, y así lo dicen ellos. De ellos nunca dicen que son los tiranetas, ni que tienen la neta del planeta, ¿no? Y el arte lo dejan a lo todo, lo subjetivo, que los otros dos no pueden lograr llegar a explicar, ¿no? A mí me parecen tres grandes definiciones del pensamiento, efectivamente, de cómo poder tratar de explicar los procederes y las acciones del pensamiento humano. Y estas tres, a la vez, se subdividen en conceptos que cada una tratará, y tendrán hilos comunes entre ellas para poder entrelazarse y explicar los fenómenos del pensamiento humano. Esto se me hace interesante, ¿por qué? Porque llevándolo a las formas de pensamiento, así es como opera el pensamiento humano. Tú tienes una idea base que te detona y te hace evolucionar, y te crea, te hace crear herramientas para ello, y estas herramientas te hacen evolucionar y necesitar más, y vas creando unas con otras para ir evolucionando cada vez más. Si nos vamos a la parte de la pedagogía, es lo que dice Wittkowski, que el niño desarrolla cierto tipo de herramientas para poder crear otras, y a partir de ahí ir necesitando más, más y más cada vez. Si el niño no juega, no evoluciona, y por tanto limita este desarrollo. Por tanto, las personas que no han desarrollado esto en unas etapas primarias de la evolución, o sea, de la evolución de su vida, pues, de la infancia, van a ser personas que sean sumamente limitadas, y que les va a costar mucho trabajo desarrollar, y aquellos que las hayan desarrollado, van a ser verdaderos potenciales, que van a requerir cada vez más y más. Ejemplo, los idiomas. Cuando tú detonas un idioma entre los tres y cuatro años, aparte del idioma madre, de la lengua madre que se está desarrollando, abres otros caminos y otras posibilidades, de pensamiento y de asimilación, que los demás ni siquiera entendemos. ¿Por qué? Porque se conectaron otra serie de neuronas que están desarrollándose en pro de esto. Aquí el problema es, bajo los sistemas educativos que tenemos, bajo la forma en que se nos enseña, ¿quién le enseña una segunda lengua madre a su hijo a los tres, cuatro años? Y a duras penas le estás enseñando al niño a decir, papá y mamá, ¿cómo le vas a detonar otras? ¿No? O, ¿cómo le vas a detonar el uso de ciertas herramientas, cuando tú mismo no sabes cómo practicar el uso de ellas? Entonces nos enfrentamos no solo a una bronca mayor, digamos, de lo que estamos analizando, si el diseño es parte del moderno, de la del, si podemos asociar el diseño a la parte del concepto del moderno, sino el propio freno que tenemos nosotros, y que tenemos nosotros como profesionales. ¿Sí me explico? Porque, insisto, ¿quién lo hace actualmente? ¿Quién lo puede practicar? ¿Y quién va a poner a sus hijos para poderlo practicar como conejillos de indias? Pues el único loco que conozco es mi hermano, ¿no? Que sí lo puso en práctica, y pues sí, ahorita tenemos un sobrino que está en cuarto semestre de matemáticas a los 16 años. O sea, y el otro que está practicando arte a los 14 años, y ya está entrando al primero de la esmeralda. Entonces, puede ser, sí, ojo, no estoy diciendo que mis sobrinos sean superdotados, son unas cosas, son como conejillos de indias. Aquí el problema es, nosotros lo alcanzamos a entender realmente para transmitirlo a nuestros alumnos, y ojo, va mi posición como docente de decir, lo logro, lo estoy aplicando, o de plano me estoy haciendo a un lado, ¿sí me explico? Porque muchas veces también es de la parte del alumnado que se pueda dar esta sensación. Ojo, me lo estoy llevando a la parte docente, porque es la parte que estoy tratando de analizar. Y ahorita con todo esto de la rara y todo esto con lo de las emociones, híjole, me está causando un ruido fenomenal y muy interesante. Volví a leer el libro de que es la filosofía, Mario. Curiosamente yo también me fui hacia ese, hacia ese, porque dije, no, necesito tener bien seguro lo que voy a decir, porque si no la voy a regar de lo lindo, ¿no? Tal cual. Yo me fui al discurso de Heidegger, cuando habla del concepto del saber, de asimilar como nuevos, nuevos pensadores, que es el saber, tanto los alumnos como los maestros, como la visión de la universidad. Cuando menciona es, el saber es poderte lanzar sobre ti mismo, con lo que tienes hacia adelante, me parece una frase bastante poderosa, porque nuevamente, ¿quién de nosotros se lanza sobre sí mismo a decir, sí, lo hago y pum, me aviento con mis alumnos, ¿no? Todos estamos buscando o la autorización del jefe de departamento, o la autorización del grupo de investigación, o la validación de TED. ¿quién de nosotros puede tener esa seguridad de poder decirse, lo hago? Pum, tal cual. Creo que en este grupo, lo que nos da es valor, ¿no? Para poderlo decir, y creo que va sobre esta parte que menciona, concretamente, este Mario, del daensen, del ser, de todo este rollo que se trae Heidegger, que es súper interesante, de cuando ya el ser humano está en otra posición, y que va más allá de la trascendencia humana, y que está buscando esa verdadera esencia. El problema es, ¿cuántos conocemos que lleguemos a, que lleguen, bueno, que lleguemos, ay, antes, hazme el favor, que lleguen a esa posición del verdadero daensen, ¿no? O del verdadero ser. Híjole, pues yo creo que hasta ahorita he conocido uno por ahí, que anda perdido en un Xochimilco, y los demás, pues estamos muy lejanos de eso, ¿no? Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias, Isabel. Bueno, ¿me gustaría escuchar otras voces? A ver si de ahí en era. Bueno, sí, yo lo que estaba ahora mismo pensando, y que tenía yo por ahí ya, el texto sobre, el tema filosofía, es que bueno, ese texto que estabas tú comentando hace un momento, lo que es la filosofía, que menciona, no lo lleva a centrarse en el tema humano, entonces estaba yo reflexionando en torno al tema que estaba, bueno, que lo expusieron en el blog del diseñador Gilas, de reflexionar en torno al término de innovación, y de la conversión moderna de lo humano. Entonces, yo lo que quería comentar es que efectivamente, la perspectiva filosófica amplía el concepto de innovación, ¿y por qué yo digo esto? Bueno, porque en realidad, la mayor parte de la literatura científica sobre innovación, asume el paradigma tecnoeconómico, una reflexión explícita sobre el concepto de innovación en sí mismo. Entonces, digamos que la definición que se da, en el concepto que se da, digamos oficialmente de lo que es la innovación, es la introducción de alguno en el mercado, ya es un producto, forma de hacer el trabajo, etcétera. Sin embargo, y vuelvo a lo que decía hace un rato de la filosofía, la filosofía, pues puede contemplar la innovación de los dos enfoques, y en donde la innovación se amplía, y se hace, bueno, se vuelve de mayor interés el término, y en realidad, bueno, lo que se menciona es que ya desde la filosofía, entonces la innovación podría ser o bien símbolo de fertilidad y progreso por unos, o más bien destrucción y desorden por otros. Y entonces, el análisis crítico de los fenómenos innovadores desde la filosofía, entonces, se divide en sus diferentes ramas con el fin de estudiar el detalle, por ejemplo, la validez moral y la responsabilidad de las innovaciones, que es desde la ética, lo abordan así desde la ética, o bien el estudio de la transformación de nosotros desde la autología, o bien y de lo social desde la filosofía social, y si bien es una innovación que nos propone un bienestar y un bien común, más bien sabora desde la filosofía política. o bien el conocimiento adquirido para realizar la innovación desde la epistemología, o bien el lenguaje que debemos utilizar para identificar y comprender la innovación desde la filosofía del idioma. Y la que a mí más me importa y que realmente me importa y me interesa porque he alimentado muchísimo mi propio trabajo, que es la investigación, el diseño desde la perspectiva afectiva, que es la relación entre la singularidad de la persona que innova y la cultura en la que convive, que es desde la filosofía antropológica. En general, si no bien desde la filosofía antropológica exactamente lo aboto yo, pero sí desde lo que es la antropología, porque realmente alimenta muchísimo el tema y lo amplila. Entonces, bueno, yo creo que así, pues, se pueden desarrollar diferentes posturas en torno a lo que podría ser la innovación y la innovación en nuestro contexto, ¿no? O moderno o postmoderno. Lo que te voy a decir. A ver, a ver, ¿cómo se definiría la innovación? La innovación, bueno, desde las definiciones tradicionales, se habla del manual de Oslo, ¿no? Que es uno de los pilares que trata la cuestión de la innovación y ahí se define cómo la introducción de algo nuevo en el mercado, ya sea un producto, una forma de organizar el trabajo, etcétera. Eso, te digo, la definición tradicional de filosofía, digo, de innovación. Pero si se habla desde la filosofía, entonces ya se le dan, dependiendo de las diferentes ramas de la filosofía, distintos enfoques. Por eso yo mencionaba, desde la ética se estudia la validez moral y la responsabilidad de las innovaciones. O bien desde la antología, la transformación de nosotros y de lo social, desde la filosofía social. O bien desde la filosofía política, lo que se estudia es que si es una innovación o no, que nos procura o no un bienestar y un bien común. O bien desde la cristemología, el conocimiento adquirido para analizar la innovación. O bien desde la filosofía del lenguaje, el lenguaje que deberemos utilizar para identificar y comprender la innovación. Y finalmente decía yo, la filosofía antropológica, que habla de la relación entre la singularidad de la persona que innova y la cultura en el que conviene. Entonces con eso se amplía muchísimo el concepto de lo que es la innovación. Ok, muchas gracias. Sí. A ver, Paola, tenemos por allá. Bueno, yo hice un experimento y traté de releer algunos de los textos de otras sesiones intercambiando la palabra moderno por diseño. O sea, cada vez que salía la palabra moderno, leer diseño y ver si tenía sentido para saber si se podían como equiparar. Y hay una parte en el texto de Bruno Latour en donde dice que es un moderno y pues lo define en términos de modernidad. Entonces lo que quiero hacer es leerlo así y luego leerlo como si la palabra fuera diseño. Dice, Si eso lo hacemos otra vez con diseño, al menos para mí tiene mucho sentido porque diría, el diseño tiene tantos sentidos como pensadores o periodistas hay. No obstante, todas las definiciones designan de una u otra manera el paso del tiempo. Con la palabra diseño se designa un régimen nuevo, una aceleración, una ruptura, una revolución en el tiempo. Y no solamente que sea una ruptura en el tiempo, sino más bien lo podemos tomar como una respuesta a su tiempo, ¿no? El diseño como algo que responde a lo que está pasando en el momento. Y otra cosa que dice Latour en su texto es que no puede haber como solo una rígida definición de modernidad porque las personas están constantemente creando sus mundos. Entonces, si todo el tiempo hay cambio, ¿cómo puede haber algo como súper cuadrado? Y pues eso también pasa en el diseño, ¿no? Es algo que hemos dicho muchas veces que el diseño no lo podemos leer como una sola cosa porque pues tiene muchas caras. Y entonces si el diseño se ve como un proyecto de lo humano que está en constante búsqueda de algo mejor, pues es algo similar a la modernidad como un proyecto de lo humano, ¿no? O sea, tanto modernidad como diseño pueden ser pensados como un proyecto humanista y en ambos es un cuestionamiento constante de lo que estamos entendiendo por el mundo. Y en ese caso, pues el diseño se podría ver igual que la modernidad como una crítica a su tiempo en una búsqueda por un progreso, pero no progreso, como olvidándose de todo lo demás sino respondiendo a su tiempo. Muchas gracias. A ver, Aaron. Perfecto. Ya se empiezan a acumular muchas cosas y eso está muy bien. A ver. Sí, sin duda, a lo mejor yendo de donde estamos hacia atrás ese podría ser otro ejercicio interesante, ¿no? Es decir, el asunto este de la innovación. La innovación, sí, yo sí creo que sea un excelente parámetro para empezar a pensar por un lado el diseño, pero sobre todo el sentido del diseño hoy día, ¿no? Sobre todo porque de entrada pareciera que innovación es un término de acuerdo que estaba ahora mismo mencionando de Yanira. Es un término con múltiples posibilidades no, me gustaría desmarcarme aquí antes de seguir con mi discurso de que sí, confieso que innovación es un término que yo prácticamente había erradicado de mi léxico, ¿no? Por múltiples razones, entre otras, y acaso sea la principal, el que no me he topado con una representación que que otorgue sentido de entre todas las que hasta ahora me he topado con el término de innovación, ¿no? Es decir, lo que representa el término innovación hasta ahora han sido justo, digamos, me da la impresión a lo que en el proyecto original tenía el diseño, ¿no? A pesar de que son casi sinónimos diseño e innovación, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, esto que está muy en boga y que tiene repercusiones muy serias y que va más allá a propósito de conceptos de definirlo de alguna manera, la innovación yo la podía aproximar a lo que está sucediendo, a los efectos de la posverdad, por ejemplo, ¿no? Es decir, en primer lugar la innovación es fácilmente utilizable y apropiable, ¿no? Es decir, a raíz de que todo es verdad porque en realidad ya no se busca la verdad, la innovación se postula precisamente, insisto, en las configuraciones a las que yo me he enfrentado hasta ahora, la innovación se postula precisamente como una verdad, ¿no? Una verdad casi incuestionable y que por ello es aceptable, ¿no? Pero que en ese sentido hasta ahora reitero, aunque ya está volviendo más repetitivo que reiterativo, no me he topado con una representación de innovación que pudiera desatar, por ejemplo, este asunto de lo humano, ¿no? me pareció muy interesante esto que decía Idea hace un momento sobre la mercadotecnia, sí, la mercadotecnia, ¿qué es esto de la proposición de valores para las personas? ¿O era algo así? Crear valor. ¿El qué? Crear valor. Crear valor, ok, vale. Y me parece interesante porque justo toda la discusión de Fossenkühl, toda la discusión de, por ejemplo, el ejercicio que hizo Paola ahora, todo este esfuerzo que está haciendo Deyanira con relación a reblandecer innovación, eso me pareció como muy bueno, es crear valor y el valor no es un no es un concepto de los que se está quejando precisamente de Leuze y Guatari, ¿no? Es decir, no es un precepto universal, ¿no? Aplicable en cualquier caso y en el cual cabemos todos, ¿no? Precisamente sería algo que nos ha llevado al al desastre en la actualidad es eso, ¿no? Suponer que existe un valor en el que todos somos, seremos felices, ¿no? Incluido el ser feliz, ¿no? Por ejemplo. Este, la discusión de Fossenkühl es esta, ¿no? Que si, que en realidad, por ejemplo, dice él, ¿no? Hay dos clases de saber relacionado con la cuestión de, por ejemplo, de lo que pudiera significar la innovación en términos, por ejemplo, del diseño, ¿no? Hay dos clases de saber relacionados con la innovación, por ejemplo, ¿no? El saber de un plan que prescribe cómo puede ser alcanzada la meta de autodeterminación, ¿no? Es decir, ese valor precisamente de la mercadotecnia, ¿no? Es decir, la autodeterminación pasa por, bueno, claro, en términos conceptuales, que eso es lo peligroso, suponer que la autodeterminación es un concepto. Entonces, de entrada, si la búsqueda es la autodeterminación como concepto, por supuesto que hay un valor y que sería la innovación. Es decir, replanteate constantemente quién eres y entonces eso pasa por la obsolescencia programada, por ejemplo, en términos de diseño, ¿no? Pasa por la moda, por ejemplo, ¿no? Pasa por es que no te habías dado cuenta que si ahora que todo el mundo hizo microondas y empleas este dispositivo para coser huevo que se cosería como si lo hubieras en agua cuando la trampa mortal está implícita en ese como si lo cosieras en agua. Bueno, si ya se lo coso en agua ¿ya para qué busco algo más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, la innovación circula en y esta construcción de valores circula en este problema que plantean Deleuze y Guadagui sobre el concepto, ¿no? Porque el concepto una vez más al menos planteado por la filosofía jamás ha sido un precepto, ha sido un proceso hacia el cual me dirijo y en el cual finalmente logro autodeterminarme diría Fossin Kuhl, ¿no? Fossin Kuhl entonces en ese otro sentido hay un saber que se desarrolla solo en el transcurso de la autodeterminación concreta, ¿no? Es decir, esto es esto es creo yo una de las de las improntas que que tenía el diseño en la Bauhaus y en Null a propósito de esta revisión que hemos estado queriendo hacer de si hay una proximidad entre diseño y modernidad, ¿no? Es decir, el diseño no, de entrada efectivamente no es un concepto como lo que menciona el ejercicio que hacía Paola, ¿no? El diseño no es un concepto, por tanto, no puede tener una sola acepción. El diseño en realidad es un proceso en todo caso, claro, estoy empezando a incurrir de lo que estoy criticando, ¿no? Estoy definiendo el diseño o más bien lo estoy queriendo pensar, ¿no? El diseño pasa por por este desarrollo que sólo se significa en el transcurso, ¿no? Como es el proyecto de modernidad, dicho sea de paso, ¿no? Es decir, por eso Paola, por eso no sonaba descabellado la decisión que hizo Paola de sustituir el término modernidad por diseño. Bueno, efectivamente, modernidad, que son de las cosas que comentan también este Habermas, ¿no? Sobre el proyecto inacabado, ¿no? Es decir, no es posible dar coordenadas certeras sobre la modernidad en el ejercicio que hizo Paola. No se puede dar coordenadas certeras sobre el diseño en todas las razones porque sencillamente es un proceso, ¿no? Es decir, y lo que sea que eso signifique, sí, deliberadamente no significa tampoco nada eso, deliberadamente, ¿no? Es como este de las definiciones que daba este colombiano, ¿colombiano? ¿Qué es lo que se llama? Ajá. No, es decir, deliberadamente no significa nada la palabra, ¿no? Porque no, la intención no es que haya un término a partir del cual referirlo. Incluso, de nuevo, es una trampa mortal como siempre lo he visto yo en el término diseño. Lo que no ocurría con el término que en alemán se empezó a usar, ¿no? Que era gestaltum, ¿no? Que era conformación y lo que eso significa, ¿no? Una vez yo también hacía un ejercicio acerca de cómo, qué es lo que hubiera pasado en la actualidad si el término en lugar de diseño hubiera sido conformación, hubiera trascendido hoy día, cuando los padres le preguntan a una hija oigo, ¿y qué vas a estudiar? Voy a estudiar conformación. O sea, filosofía, o cómo, es decir, no vas a estudiar nada. Bueno, a ver, sí, no, es decir, conformación, deliberadamente, no es un término que acote, no es un concepto en el mal sentido del término, no es algo específico. Entre otras razones porque a ese entonces ahí también cuando se vincula con el proyecto de humanidad, porque en realidad la humanidad está más próximo, sí, lo humano, perdón, está más próximo a que acercar también el término de mundo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay mundo en la medida en la que se es humano y en la medida en la que se es humano hay mundo. Y esto me lleva a lo que trajo a colación este conferencista en el Congreso al que fui, ¿no? De Heidegger presentando el construir y evitar pensar, ¿no? Es decir, deliberadamente estos tres términos que propone Heidegger hacen que de unos saltes deliberadamente a otro para poder entender el que le sigue, que está implicado en el primero y que termina efectivamente por un tránsito que no necesariamente queda agotado en la cuaternidad, sin embargo, lo que, de nuevo, al decir cuaternidad es necesario transitar por ello para aproximarse a lo que se está discutiendo, ¿no? Es decir, no hay una definición posible de cuaternidad, por ejemplo, como no la hay de diseño, como no la hay de modernidad, ¿no? En donde descansa lo humano, dicho sea de paso. O una sola, ¿no? Más bien, no hay una sola definición. Bueno, este es un buen punto, ¿no? Es decir, puso la discusión de Guattari y de Deleuze, ¿no? Es decir, el único chiste es construir esta definición, aunque lo importante no es la definición, sino la construcción, ¿no? Es decir, un saber que se desarrolla solo en el transcurso de la autodeterminación concreta, es decir, en el esfuerzo por la definición queda la autodeterminación, no lo definido, ¿no? Pues efectivamente, es por eso que sí es necesario tantos, de tantas definiciones como diseñadoras y diseñadores. Sí, que al final esas definiciones van a nacer o van a tomar las características del contexto en el que se trata, exacto, ¿no? Del momento histórico y de quien lo está enunciando. Exacto. Que al final es una historia interesante de este término innovación, que bueno, en cuándo se ha enunciado, ¿no? ¿Quién lo enuncia? ¿Desde qué disciplinas? Sí, exactamente. A ver, no sé si hay resonancias por allá. Sara, Sara, Yael, Frida, Jeven, Ana. ¿Alguna opinión? ¿Cómo va? A ver, Sara, ¿o no? ¿No? No, no creo que sí. Puso el 100 pulgar, pero no sé si quiere decir que sí. Sí, creo que sí. ¿Tenía perdido la ventana? Entonces, ¿me escuchan? Sí. Ok. Este, no, este ejercicio que hizo Paola me parece que no es muy interesante y también bastante como pues certero, ¿no? en lo que nos comentaba Verona ahorita que en realidad o sea, no se puede dar una sola definición de moderno ni una sola definición de diseño que justamente es como está constantemente cambiando y adaptándose como no sé si a Paola que como crítica a su tiempo y busca de progreso. Y en ese sentido lo hilaba con esto que dice ay, se me olvidó el nombre del autor. Bueno, el men que hace la introducción del libro de Otto Lecker donde al menos desde mi entender hace como un símil de innovación con auténtico, ¿no? Y la búsqueda de la autenticidad y la crisis de la autenticidad. Entonces, lo que menciona es que lo auténtico no puede ser artificial, que tiene que ser rotado naturalmente desde su contexto y creo que sí se puede hacer esta sinónimo, digamos, con el concepto de innovación porque al menos en términos de innovación en modernidad, las innovaciones digamos productivas han sido, se han dado por los trabajadores, ¿no? que están dentro del proceso, que están trabajando con el proceso y con las máquinas día a día, entonces ven las necesidades para innovar como para su seguridad, para la eficiencia, para distintos términos, pero las innovaciones se dan por las personas que manejan el proceso día a día, que están insertas en ese contexto, entonces creo que también en ese sentido para el diseño, o sea, la innovación viene de ahí, ¿no? De el contexto natural en el cual se inserta el diseño, entonces depende de en dónde metemos diseño hacia dónde se van a ir las innovaciones, hacia dónde se va a ir esa búsqueda de progreso y creo que eso es como parte de la pregunta que se hace en este seminario, o sea, ¿diseño para quién? ¿Para qué? Sí, Javier. No sé si se haya salido un poco el tema, pero es que yo el conflicto que tengo es que siento que actualmente se está cuestionando mucho partiendo del diseño ahorita y yo siento que el diseño a partir de la Segunda Guerra Mundial, no sé desde antes, se ha encargado en vez de como construir un mundo mejor de arruinarlo. O sea, creo que en vez de ser como un diseño para poder mejorar el mundo solamente está para controlar a las personas y los diferentes medios porque al fin y al cabo vivimos en un mundo diseñado y hecho para que funcione la forma en la que funciona y siento que en lugar de cuestionar todo eso se está hablando desde un punto de cómo funciona de ahora en adelante cuando deberíamos cuestionar cómo deshacemos el diseño que ya hicimos. Ok, muchas gracias. Sí, justo es que digamos en las sesiones anteriores discutimos todo esto. Empezamos con este libro de Sasha Constanza que es Design Justice donde justo pues hace una crítica a este, ¿no? A esa forma de pensar el diseño como eficientista, ¿no? y trata de pensar un diseño hacia la justicia social justo como mostrando evidenciando que el diseño en la segunda mitad del siglo XX pues participa de todo de una gran cantidad de dispositivos del encauzamiento de la subjetividad digamos así, ¿no? Y justo lo que ella propone como justicia del diseño o diseño justo pues es una forma de dar voz o dar espacio a voces que no que no son escuchadas dentro de esa bueno lo que ella llama una matriz de dominación ¿no? La matriz de dominación de la cultura occidental que cada vez se va expandiendo más y que arrasa digamos con imaginarios que pudieran ser subalternos ¿no? Y frente a eso no solo Sasha Constanza Choc también leímos el texto de Alfredo Gutiérrez él hacía este llamado más que a diseño a lo que él identificaba como Tiso Cons que es una especie de abreviatura de diseños del sur de los sures otros con otros nombres eso quiere decir Tiso Cons y justamente era esta idea bueno también citamos por ahí en algún punto algunas de las lecturas sugeridas fue Arturo Escobar ¿no? Arturo Escobar que es también un teórico del diseño muy de moda actualmente que precisamente también propone esto como una crítica al diseño moderno o a la forma moderna de pensar el diseño ¿no? justo denunciando también eso que digamos el diseño en esa forma moderna de pensarse pues participa de esta retomando el término de Sasha Cons. de esta matriz de dominación ¿no? lo cual suena y digamos esto es lo más actual en diseño ¿no? la teoría del diseño es lo que está en boga ¿no? pero nosotros acá justamente queríamos regresar a problematizar ese planteamiento ¿no? a problematizar qué es realmente cómo definimos la modernidad ¿no? y si es que es verdad que modernidad puede ser definida así como este proyecto de expansión de la matriz de dominación ¿no? y justo este pues bueno muchas de nuestras lecturas en realidad nos están llevando hacia otro lado ¿no? nos están haciendo problematizar esa 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 versión dando cuenta de que la modernidad en primer lugar dice Bruno Latum nunca fuimos modernos dice Gadamer este la modernidad es un proyecto incompleto o sea ni siquiera nunca se completó el proyecto ¿no? este y y y bueno estamos también al mismo tiempo equiparando este proyecto de la modernidad con el proyecto ilustrado ¿no? con el proyecto moderno ajá estamos viendo cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de ejercicios entonces yo por eso este a ver me gustaría bueno hasta aquí todo bien ¿sí? ¿sí ya más o menos? sí gracias perdón no sabía de lo de antes ajá no sí gracias por por hacernos ¿no? este hacer este recuento porque efectivamente ¿no? este podemos con eso situarnos ¿no? situarnos en dónde estamos en qué parte de la discusión estamos recordarlo y ver por qué tiene sentido ¿no? toda esta discusión yo quería regresar también porque ahora lo que digamos regresando el texto de Dizocons de Alfredo Gutiérrez y mucho también de Design Justice a ver ahorita leemos aquí acaban de poner un comentario ahorita lo leemos gracias Ana este mucho está yendo hacia este este localismo ¿no? como como de bueno pues diseño será una cosa para una comunidad ahí en el sur de este Uruguay y otra cosa será para gente en Canadá o en otros ¿no? en otros lugares del mundo este y lo que yo lo que yo quisiera este también rescatar es que este hay un esfuerzo en la en el corazón de la modernidad y del proyecto moderno digamos y del proyecto de la definición de la humanidad que vale la pena rescatar ¿no? y voy a y voy a volver aquí porque el decíamos el Dazan no es el ser humano ¿no? y lo voy a repetir por lo menos hasta Kant antes que Hegel ¿no? este y la conciencia ese yo diría que hay otros digamos alrededor ¿no? del siglo 18-19 que ponen ya que hacen ya este giro ¿no? pero Kant pensemos cuando este cuando proponen sujeto trascendental efectivamente el sujeto trascendental no es el ser humano ¿no? antes que Kant todavía Jung 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 y esto es algo que viene desde el renacimiento ¿no? desde Epico de la Mirándola por ejemplo ¿no? tratan de definir qué es el ser humano ¿no? y todos tienen estos tratados sobre el ser humano Jung Jung estos estos pensadores sí hay más o menos como alrededor de la ilustración ¿no? Kant cuando habla del el sujeto trascendental por lo menos ahí yo lo ubico por ahora tal vez habría que habría que hacerlo mejor este pues bueno da un salto yo diría que da un salto porque el sujeto trascendental no es el ser humano el sujeto trascendental como está definido en Kant pues es más bien una estructura ¿no? es una estructura que que en todo caso convoca al ser humano por decirlo así ¿no? es una estructura que en todo caso compartimos o podríamos entenderla así aunque nunca lo dice como tal ¿no? podríamos podríamos ser competida así como una estructura que compartimos en todo caso los seres humanos o en todo caso aquellos que queremos participar del proyecto humano ¿cuál es la la digamos la ¿cómo llega a Kant a este planteamiento del sujeto trascendental? recordemos que es un empieza ¿no? en la crítica a la razón pura con una pregunta acerca del conocimiento ¿no? y que hace este famoso giro coperdicano ¿no? diciendo que vemos en las cosas lo que nosotros ponemos en ellas ¿no? y nosotros ¿quiénes? ¿no? esta es una pregunta que Derrida va a estar retomando todo el tiempo ¿quiénes en todo caso somos nosotros o nosotres? ¿no? y entonces bueno la respuesta más fácil es el ser humano ¿no? pero bueno en realidad es el ser humano ¿qué ser humano? ¿ajá? o ¿quién es ese ser humano? ¿ajá? y entonces bueno Kant dice bueno eso nosotros ponemos algo en las cosas para poder definirlas ¿qué es eso que ponemos? y entonces ya va a hacer todo todo su desarrollo de su filosofía sus tres críticas y otros y otros escritos pues que son muchísimos para definir cómo hay una estructura de aquello que nosotros que nosotros ponemos sobre las cosas y de cómo podríamos definir las cosas a partir de aquello que nosotros estamos facultados para poner en esas cosas ¿no? ajá entonces termina definiendo una serie de facultades ajá una serie de facultades que son parte de la estructura del sujeto trascendental pero lo importante de este movimiento es que estas facultades ya no definen ¿cómo decirlo? ya no es igual a ver espero que me salga esta esta explicación ya no es igual a decir tú eres un ser humano por lo tanto tienes esto y esto y esto estas características como tal vez todavía antes de Kant este podía comprenderse ajá sino más bien al revés ¿no? si tú colocas esto y esto y esto usas estas facultades entonces eres un ser humano ajá o sea como el ser humano se vuelve un proyecto algo a lo cual hay que llegar ajá en ese momento yo eso es lo que diría ¿no? es también mi forma mi propia lectura entonces tengan cuidado con eso este pero creo que sería ahí donde el ser humano se convierte en un proyecto ¿no? y no en algo ya definido y es un proyecto que invita a todos eso es lo importante ¿no? que ahí ya no importa si tú naciste en un lugar naciste en otro tienes determinado color de piel o qué género con cuál te identificas si si este pones en ejercicio estas facultades entonces participas del proyecto humano ajá eso es lo que yo diría ¿no? y entonces esta forma de comprensión yo diría no es tanto o sea va o contrasta digamos así contrasta con esto otro que ahorita de pronto estaba adquiriendo con este otro este matiz que estaba adquiriendo ¿no? parece la discusión que es como de bueno como no existe una definición del ser humano entonces el ser humano va a ser algo en China y algo va a ser en México y otra cosa va a ser en Argentina ¿no? no sino más bien es en todo caso seríamos seres humanos en el sentido de que tratamos de participar de ese proyecto que no está definido que es un proyecto siempre abierto a que alguien en China a que alguien en Argentina o en México quiera aportar algo ajá creo que es un poco distinto ¿no? ajá a ver hasta ahí lo dejo a ver qué resonancia es ahí ¿no? pues si quieren me decía Ana algo que escribía Ana o quieres decirlo Ana mejor de viva voz no este yo únicamente lo que esta esta discusión y estas participaciones pues me están haciendo reflexionar mucho trato de de hilarlo a a otras otros ejercicios que se podrían hacer paralelos bueno aquí por lo que entiendo es discutir acerca de el significado de de diseño en otras clases lo hemos 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 cambiado la el bueno la palabra diseño por otros fenómenos igual de complejos como la cultura etcétera y mi mi conflicto es justamente que todas estas reflexiones cobren resonancia para otro tipo de interlocutores porque bueno yo estoy aquí con ustedes y si se está haciendo este este intercambio de ideas aquí es porque nos interesó de alguna u otra forma pero yo explicaba no el diseño sino explicaba justamente estas disertaciones con una persona que no era cercana a estos temas que no era afín a estos temas y justamente lo veía de una forma muy diferente era una persona un profesionista de área 1 y me decía la verdad yo no estoy de acuerdo con la forma en que lo estás abordando lo quieres ver de cierta manera cuando y por ende la forma en que lo quieres ver pareciera que contrasta de forma negativa con la forma en que yo estoy viendo las cosas cuando en realidad es un enfoque diferente pero que planea llegar al mismo lado entonces me acordé de lo que la intervención de César Herrera de cómo llegamos a cómo llegamos a hacer que el otro se interese que el otro hacerle llegar el mismo el mismo interés genuino a la otra persona siendo que hasta ese momento a lo mejor a esa otra persona le resultaba no con la suficiente relevancia ese concepto pero eso no quería decir justamente que que no le importara entonces me decía tienes a mí a mi punto de vista desde mi punto de vista hay una diferencia entre los conceptos que no necesariamente tiene que ver con que a mí me valga esto que estás comentando esto que que estás problematizando simplemente por ejemplo en el caso de 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 diseño yo lo veo como dice ustedes 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 por ejemplo han hablado de como de alguna manera los conceptos de diseño o lo que se ha trabajado en diseño hasta ahora que bueno me declaro de antemano novata en el tema yo soy de comunicación pero decían como este diseño obedece a ciertas o ha obedecido a ciertas estructuras de de dominación a veces de poder y que pasa justamente con con la aplicación del diseño a otras a otras realidades a otras necesidades a otras poblaciones y me decía esta otra persona tú lo ves así nosotros lo vemos como que simplemente hay un trabajo inacabado que estamos haciendo lo posible porque llegue por por enfocarnos en esta otra tarea si tú quieres para estos grupos minoritarios simplemente que por la complejidad de los problemas que se han abordado o sea la complejidad de factores que ahora que se tienen que incluir la necesidad de contextualizar sin caer en una reducción hace prácticamente imposible la tarea de que no atendamos primero a la mayoría y una vez que nosotros nos demos cuenta que esa mayoría que está cubierta ahora sí podemos ir encauzando nuestra tarea o derivando nuestra atención a la resolución de otros problemas que no es que no nos diéramos cuenta sino que con toda la complejización que ahora requiere con toda la la diversificación de las disciplinas no había sido posible poder atenderlas y eso este no quiere decir que no nos importe simplemente que no estamos de acuerdo entonces con el discurso que tú estás manejando de que bueno dominación y todo y las ciencias muy cuadradas ya me estoy saliendo pero es como digo trato de asociar esta discusión de concepto en este caso del diseño a otra discusión que yo estaba manteniendo entonces sí sí me causa a veces conflicto tratar de de aterrizar todas estas disertaciones y tratar de ver la postura de las personas de afuera y creo que sí en ese momento en cuando empezamos a compartir esos estas estas pláticas con otras personas que no son del área me quedo pensando en muchas cosas que también quizá dejamos o este prácticamente aceptamos como verdaderas por ejemplo esto de lo que digo de que el diseño se había visto como desde una perspectiva estrictamente funcional y bueno escuchando lo que otros especialistas dicen de afuera me quedo pensando bueno en qué en qué sentido esto que yo había pensado que era justamente el tratamiento así de verdad coincide con la forma en que se está concibiendo este determinado fenómeno determinado problema llámese aquí diseño pero puede ser cualquier otro de estos conceptos solamente complejos que todavía no se terminan de y no se van a terminar seguramente de definir pero allá afuera entonces a mí me ayuda mucho escuchar este tipo de intervenciones justamente para para reflexionarlas y para contrastarlas con otros discursos no especializados en el tema pero que también este tienen evocaciones tienen provocaciones al momento de escuchar cómo estamos delimitando categorizando reflexionando en torno a esto y bueno eso era lo que lo que quería decir perfecto Ana muchísimas gracias estuvo súper interesante lo que lo que comentas César un paréntesis nada más vean qué bonito ejemplo nos acaba de poner Ana en el sentido de que ella lo ve metiéndole otro tipo de variantes tal vez nosotros estamos dentro del diseño y pensando ay que fulano dice esto y vengan no dice esto y tratando de encontrar un porqué un algo un eje común y ella lo está viendo desde otro punto de vista en otras disciplinas podría tener una variable que es dar una solución a sin dejar en cuenta otras características o tomando en cuenta una minoría o sea creo que es importante ver este tipo de variantes porque es donde los diseñadores perdimos totalmente el piso cuando nos olvidamos de que el diseño tendría que servir a una sociedad técnicamente si quisiéramos que fuera plural si lo estamos haciendo para nosotros mismos pues adelante yo me diseño un traje o una casa o lo que sea pero es una necesidad propia cuando metemos la parte de lo social que es lo que está diciendo Ana es donde creo que tendríamos que encontrar ejes comunes y donde tanta teoría y tanta filosofía tenemos que encontrar donde hay ejes comunes para poder establecer una posible respuesta ahora la pregunta de los 64 mil y sé que tal vez es muy radical también que yo soy rebelde por naturaleza ¿queremos encontrar una definición realmente de diseño? ¿buscamos una definición de diseño para que sea una de las más de las que ya existen? ¿o queremos encontrar una forma de explicarnos y entender un eje común en este 2024? les pongo un ejemplo cuando yo empecé la tesis a mí me hicieron leer 20 mil cosas del tiempo y del espacio y eran dos conceptos que no se podían explicar solos porque eran un binomio que eran el espacio-tiempo o el tiempo y espacio y que tenía que haber materia y que tenía que haber un sujeto y bla, bla, bla todo esto para poder llegar a un establecimiento de que pues el tiempo era la experiencia me cae la pandemia no logro titularme a tiempo y resulta que cuando presento el examen me pone una revolcada porque me dicen sí el tiempo era eso hace seis meses actualmente el tiempo es la vivencia oye espérate ¿cómo que el tiempo es la vivencia? no sé estábamos hablando de que era la experiencia y tú me dijiste me dejaste cinco mil textos esto sí pero después de la pandemia el concepto de tiempo cambió ¿por qué? porque ya no vas a ser alguien el tiempo ya no es una experiencia que vives sino es la vivencia actual es lo de ahorita porque tú pones mañana entonces ¿hasta dónde estamos por buscar una pureza del concepto de diseño? ¿o qué es lo que queremos encontrar realmente por esto? sé que la pregunta es reduccionista y que estoy buscando un método científico para encontrar una posible hipótesis de algo que tal vez no es el fin de esto pero si nos lo llevamos al pensamiento múltiple sin uno yo creo que pues cada quien podría obtener una definición de diseño que sea la que se acorde y ahorita Ana puso el dedo en la llaga para el mundo en general ¿qué es el diseño? porque a fin de cuentas el mundo en general es lo que supuestamente nos convoca y los que nos obliga a dar respuestas de algo que no sabemos ni cómo describir sin embargo ¿qué hacemos? bien o mal pero ahí está ahora ¿la verdadera esencia del diseño existe como la verdadera esencia de la filosofía o se va construyendo con cada sociedad de acuerdo a las necesidades que estaba planteando y a las variables que estaba interponiendo ¿no? creo que eso sería importante decirlo tal vez podamos llegar a un acuerdo y decir que el diseño es tal, tal, tal y tal pero va a ser una definición válida que tal vez el día de mañana no funcione porque va a tener otras necesidades y otras variantes de acuerdo a su momento histórico gracias ¿alguien más o no? ok este a ver yo quería primero retomar también un poco lo de Alfredo Gutiérrez porque Alfredo Gutiérrez hace una operación una operación conceptual interesante y provocativa ¿no? este que bueno es de alguna manera quien nos nos metió en conflictos o sea nos metió en conflictos en realidad por la forma en que lo hace este cumplió cumplió con su objetivo creo en ese sentido este porque lo que dice Alfredo Gutiérrez es ya no pensemos en diseño lo que dice ya no pensemos en diseño porque el diseño la historia oficial del diseño es aquella que empieza si acaso con William Morris este o Roskin ¿no? si acaso este y y bueno ya se consolida en la Bauhaus y entonces ya a partir de la Bauhaus empieza como a expandirse esta noción de diseño y dice ya para finales del siglo del siglo XX este ya se empieza ahora a decir bueno pero también hay diseño indígena también hay diseño este mexicano y hay diseño sustentable y ya nada más se le van metiendo ¿no? como etiquetas a ese mismo diseño que es occidental moderno ¿no? y y que ya tiene un subterritorio oficial digamos así y entonces por eso dice Alfred Gutiérrez en un gesto este disruptivo y provocativo rompamos con eso rompamos con esa historia del diseño con esa comprensión del diseño que ya nada más quiere a la misma definición del diseño como agregarle cosas y decir ah bueno ya te incluimos también ¿no? ahora ya diseño trans o diseño este de género no sé ¿no? este y tiene sentido tiene sentido lo que propone si lo vemos así ¿no? este sin embargo caía también en una especie de este de contradicción ahí de paradoja más bien que decía bueno pues yo propongo entonces ahora un nuevo término disocons ¿no? y ya los disocons son estos diseños del sur de los sures etcétera diseños otros pero a la vez la paradoja en la que en la que se metía él mismo y que él mismo reconocía ¿no? era como bueno pero tampoco estoy diciendo que ahora ya todo va a ser disocons ¿no? así como de ahora hay estos los disocons y ahora todo mundo haga disocons o algo así ¿no? entonces caía en este problema ¿no? porque entonces todos tendríamos que inventar nuestro propio término para decir bueno el tipo de diseño o mi tipo de aproximación al diseño pues yo le voy a poner ahora otro nombre ¿no? disomario o algo así ¿no? este entonces ahí era como como el problema esta es la paradoja en la que caía ¿no? y que él mismo repito él mismo daba cuenta de ella ¿no? yo más bien que más que separarnos de esta de esta definición de diseño o de esta comprensión de diseño pues en todo caso tomaría otra este otra vía ¿no? la de pues convocar a reconfigurar el diseño en todo caso ¿no? convocarnos a discutir o sea yo estoy de acuerdo con que digamos esta concepción de diseño este moderno pues pudo haber sido haberse quedado estancada por ejemplo o pudo haberse tegiversado o pudo haberse este anquilosado no sé y y haber provocado mucho o haberse aplicado sin es muy probable más bien a lo mejor eso haberse aplicado nada más sin cuestionamiento alguno como una especie de dogma ¿no? y que esto haya traído consecuencias ¿no? todo eso estoy de acuerdo ¿no? y que hay que hacer una crítica también estoy de acuerdo ¿no? pero más que abandonar la discusión del diseño pues sería al revés entrarle y apropiarnos ¿no? del de ese término ¿no? este y dar cuenta de que si hablamos del diseño prehispánico por ejemplo no es sumar este ahora al mismo diseño de antes ahora ya sumarle lo prehispánico como la etiqueta de prehispánico este sino al revés desde una perspectiva prehispánica podríamos quebrar cierta concepción del diseño ¿no? y esa es por un lado luego otra otra de las cosas que quería cuestionar para complejizar todas estas discusiones es que esta esta discusión de nosotros y les ¿no? que como que en una cierta comprensión este ya también ya que ya se ha vuelto como tradicional por decirlo así o aceptada la diferencia que yo no estoy de acuerdo con ella este creo que es muy reduccionista pero pero bueno hay que mencionarla ¿no? esta diferencia entre arte y diseño ¿no? que de pronto se piensa que como que arte es como hacer algo para ti mismo ¿no? para ti misma para en este sentido de para para nosotros ¿no? y diseño y diseño es para las otras y hace como esta diferencia yo regresaría a esta pregunta que hacía de verdad en el texto que les decía de los fines del hombre de pues bueno en todo caso ¿quiénes somos nosotros? ¿no? o cómo comprendemos ese nosotros creo que en realidad ese nosotros no es algo sino que está precisamente reconfigurándose todo el tiempo quiénes somos nosotros y en ese sentido yo sí creo que diseñamos para nosotros en el sentido de para nosotros las personas o no es que ni siquiera puede ser las personas los seres ¿no? los seres que compartimos esta pregunta de quiénes somos ¿no? o quiénes queremos ser ajá en ese sentido sí yo creo que diseñamos para nosotros en el sentido de esa este esa comunidad que se está preguntando acerca de qué cómo queremos configurar el mundo ¿no? estamos diseñando siempre para nosotros ajá yo y de hecho este y ahí hay o sea creo que hay una cosa muy sutil ahí porque porque de hecho este en varios de sus puntos para la justicia del diseño pone esto ¿no? como de vamos a poner énfasis en las comunidades marginales este igual que Alfredo Gutiérrez lo hace ¿no? y también Escobar ¿no? este como en esas comunidades como olvidadas o como que no sí marginales digamos así ¿no? y digamos esa constancia ha hecho desde el principio también ahí hay una ambivalencia porque ella misma se sitúa en una interseccionalidad ¿no? como mujer trans este que ya le sitúa dentro de una de una cierta marginalidad digamos así ¿no? y inicia de hecho su texto con toda esta problematización de cómo de qué lugar tiene ella en un aeropuerto en los controles de los aeropuertos etcétera ¿no? este y creo que desde ahí empieza a hablar o sea desde ahí ese es tu primer primer punto para desarrollar ¿no? todo su planteamiento desde su este interseccionalidad entonces en todo caso también está yo diría que está hablando desde el nosotres ¿no? o sea está todo su planteamiento parte desde un nosotres ajá desde un cierto tipo de nosotres por lo menos eh que y que puede ser muy problemático porque por ejemplo ahí tenemos a Mancini Mancini también diciendo los diseñadores ya no deben de diseñar para lesotres en el sentido de que ah nosotros diseñadores vamos a tener la solución para ustedes ¿no? sino en todo caso dice Mancini eh los diseñadores tienen que ser facilitadores para que la misma comunidad ¿no? genere sus propias soluciones pero ¿quién es esa comunidad una vez más? ¿no? si no somos nosotres yo ahí tomaría derrida ¿no? para este problematizar esta diferencia entre nosotres y las otras ajá ¿quiénes son esos otros si no somos nosotres mismas ¿no? es decir nosotres somos de esos ¿no? ¿por qué? porque de hecho nosotros tampoco sabemos o sea tampoco tampoco podemos ya tener bien definido quiénes somos nosotres nos estamos reconfigurando todo el tiempo respecto a lesotres es decir la estructura nosotres y lesotres está ahí imbricada ¿no? ajá todo el tiempo ¿cómo nos definimos nosotros siempre nos estamos definiendo respecto a una otra edad ¿no? y bueno esto hay que hay que regresar a Sart y Simón de Popo pero bueno quería ya nada más terminar con el ejemplo del género incógnito que es el equipo de donde está Paola de hecho ¿dónde por ejemplo están en su su proyecto que es estos objetos de autodefensa para mujeres y que ponen como título ¿por qué tengo que cargar con esto? es desde un nosotres o nosotras en este caso tal vez ¿no? es desde un nosotras donde se sitúa y emerge este proyecto ¿no? pero al mismo tiempo está respondiendo a toda una configuración social de qué lugar en qué lugar está la mujer y por qué tiene que estar cargando con estos objetos de autodefensa ¿no? entonces yo creo que esa intersección de nosotres es la que en todo caso tenemos que poner bien a jugar en el diseño ¿no? es de una comprensión de nosotros ¿no? bueno hasta aquí lo dejaría por hoy bueno por el tiempo nada más me gustaría entonces más que comentar algo me gustaría provocar algo para entonces la siguiente sesión ¿no? rápidamente para que nos alcance el tiempo a ver qué posibles bibliografías en ese sentido podríamos revisar o si retomamos las que tenemos y nada más que ahora tratando de contestar esta provocación sí sin duda parecería que nuestro interés no es una definición de diseño sin embargo a la vez sí lo es ¿no? en el sentido más bien apelando a lo primero no nos interesa que existe una per se en todas razones porque iré en contradicción a lo que estamos haciendo pero si nos interesa porque al final eso empieza a movernos es decir esto que hace surgir al grupo de investigación es decir preguntarnos por el diseño pero desde otros lugares ahora mismo por reducirlo mucho entonces en ese sentido sí yo 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 definitivamente creo que que no es de nuevo la definición como el camino que se hace buscando la definición de nuevo no con la idea de que ese sea el objetivo sino de que eso es hacer diseño ¿no? entre entre otras cosas y entonces yo yo lo que yo lo que yo lo que hiciera entonces hacer es que afinaramos un poco más la mirada porque parece entonces que diseño este indígena y toda la revisión que se hace al respecto desde esta posición desde lo indígena es un sentido ¿no? cuando no necesariamente porque y retomando este mismo ejemplo de lo indígena ¿cuántas buenas intenciones y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones? ¿cuántas buenas intenciones hay de yo voy a ir a esta comunidad y les voy a decir cómo desde el diseño pueden mejorar su artesanía ¿no? cuando no han entendido ni siquiera lo que es una artesanía por el amor de Dios este el ejemplo que hemos puesto en este seminario acerca del moncajete ¿no? de nuevo no los separadores de madera estos de colorcito sino la artesanía que siempre que siempre fue vertebral para las culturas ¿no? este entonces sí a ver sí yo yo sí creo que de nuevo que el proyecto del diseño sea humanista en tanto que construirse y como como bien lo precisabas Mario en el sentido de ¿qué es lo que tendría yo que hacer para finalmente ser humano? ¿no? es decir este camino me vuelve humano pero no hay un no hay un destino hay un camino ¿no? pero el camino es crucial entenderlo es decir es lo que por ejemplo Outlife habla sobre sobre el sentido y que lo toma de Kant ¿no? que es el conforme a propósito ¿no? y que por ejemplo mientras sigamos y esto y esto pues aquí Ana y Eben y Aiden me lo han escuchado decir últimamente en las clases no podemos seguir suponiendo que una visión conceptual del indigenismo nos va a llevar a un camino de humanización es decir el problema está como estamos entendiendo el indigenismo el problema está como estamos entendiendo lo trans el problema como estamos entendiendo conceptualmente lo femenino ese es el problema y es algo por ejemplo en lo que yo me he basado mucho que es lo que comenta Mohant al respecto ¿no? es decir mientras sigamos nosotros pensando en conceptos vamos a seguir por más que tenga buenas intenciones no recorriendo un camino porque ya está acabado todo el chiste sería construir el indigenismo por decirlo de buena manera y ni siquiera desde nuestra desde el salón de los vitrales si no quiero construir el indigenismo sabes que quemo mis naves vendo mi casa y me voy a la sierra a vivir si realmente lo quiero construir el indigenismo pero no piso base y me regreso a la ciudad y si no hubo y traigo unas noticias de lo indígena que no veas esta es la enseñanza a propósito de la enseñanza de don Juan esto es lo que cambia por completo a Carlos Castaneda de ser un antropólogo de cepa de estos así rigurosos y lo cuantitativo y lo cualitativo de pronto para los antropólogos enloquece y se pone a contar historias y fin no es decir que éramos indigenistas vámonos a la sierra y mandamos todo acá no es decir porque si estamos partiendo del principio de que el diseño es un camino de lo humano lo siento no podemos partir de suponer que el indigenismo es este por más que sean indigenistas reconocidos por antropología e historia con sus 50 mil papers es ni tres no podemos no podemos no podemos entonces esa es mi crítica por ejemplo con todos los famosos métodos ¿cuáles son los términos que le dicen métodos de diseño que son no es que este sí es solístico no es que este sí este sí no porque ya de toda partiste de un concepto entonces el partir del concepto por eso que bueno que empezaste desde ahí Mario el partir de un concepto ya amoló todas las buenas intenciones entonces justo tendríamos que desbaratar el diseño ¿no? eso que dices Mario tendríamos que empezar a desmontarlo para que dicho de paso este es este es el grupo que eso es lo que provocó este grupo ¿no? estamos queriendo desbaratarlo para para no para dar una sino porque ese es estamos empezando a caminar para ello ¿no? es decir no con la idea de hacer una definición sino para recorrer un camino que ya lo hemos hecho entonces ¿cómo? que ya lo hemos hecho porque estamos en ello todo este resumen que hizo Mario creo que fue súper completo era decir todo lo que hemos recorrido con las diferentes lecturas ¿no? todas las visiones de diseño que hemos visto desde las tradicionales las que son todavía del del norte global ¿no? que vienen allá de Italia sí que incluso esas están volteando a ver alguna alternativa ¿no? la de constancia al shock ¿no? de las minorías en fin yo creo que sí aquí es lo que vale es el camino recorrido y las reflexiones hechas como dice Aaron no busca realmente una definición y con esto podemos entender la diversidad y la amplitud de hoy en día del término del centro por eso en sus escritos de filosofía de la historia acababa situando el asunto de la modernidad diciendo la ilustración es la culpable incapacidad del hombre de atreverse a pensar sin la tutela del otro ¿no? es decir diseño pretende eso es decir atreverse a pensar sin la tutela del otro es una alternativa es una alternativa a seguirle dando vueltas al asunto que no está nada acabado ¿no? eso sí decir diseño industrial me parece diseño gráfico diseño no diseño digital ya me actualicé pues ya está ok bueno queda unos pocos minutos yo también bueno quiero este invitarles porque el próximo 3 de mayo que es en 15 días pues ya había calendarizado la presentación de los grupos de terminal de los grupos de los tres grupos que están tomando conmigo el terminal que uno es género incógnito otro es de Soluz y otro es este la Cuaches entonces yo les estoy convocando a a estos tres grupos a que vengan presencialmente aquí a la Casa Galván para que este aquí hagan su presentación será híbrida también ¿no? este entonces bueno quien quiera conectarse también pero quien quiera acompañarnos acá en Casa Galván pues la idea es que se pongan en juego estas definiciones de diseño frente a proyectos de diseño ¿no? ¿qué les parece? ¿estoy todo de acuerdo? ¿bien? ok pero claro ajá y todavía después de esa que sería la sesión 8 tendríamos una última sesión la sesión 9 este no sé creo que tú Aaron tenías este propuestas bibliográficas para ahora la 9 la 9 la 9 la 9 sí yo creo que también fuera de cierre ¿no? ok de recoger resumir así un poco en el sentido que lo hiciste hace un momento de retomar y decir bueno este de acuerdo al tema que hemos el gran tema que encierra todos los los subtemas que hemos atendido ¿no? que hemos abordado entonces nuestros comentarios finales nuestras reflexiones finales en torno a eso entonces bueno con los temas de terminar yo creo que para ese día solo de conceso ¿no? pero bueno retomando la provocación que que se dio a lo largo de todo el la sesión de ahora sí a lo mejor efectivamente revisar las presentaciones de estos proyectos bajo esta bajo esta nueva inquietud creo porque porque por ejemplo la vez pasada yo asistí a la presentación que no era la definitiva sino era era parte del proyecto de hecho la presentación entendí ¿no? aquella que existía en la sala de consejo de Cojimalpa nos empezamos a ir más por el lado de la de la docencia y empezamos a hacer ajustes acerca de no es que no debiste haber dicho esto sino más bien es decir que no nos vayamos por ese lado digámoslo así esa es su responsabilidad que tú eres el asesor ¿no? nuestra responsabilidad tenía que ser justo de seminario es decir esto que mencionabas ¿qué qué qué construcción está proponiendo cada proyecto a pesar el diseño? esa por ejemplo esa podría ser un cuestionamiento del cual partir para la presentación de esos de esos proyectos ¿no? es decir si estamos empezando a entender que no existe una definición como tal sino más bien un camino desde el cual se recorre ¿qué camino están recorriendo? ¿no? esto sería interesante buscarlo y no se preocupen Paula si no lo tienen no tienen la respuesta a esa pregunta ustedes se expongan justo esa es labor del seminario ¿no? porque porque justo ustedes están haciendo el diseño y entonces nosotros podemos empezar a derivar cosas de ahí de ese diseño que están empezando a hacer ¿no? insisto Mario entiendo que no lo trae para para influir en la calificación final que van a recibir todo lo contrario ¿no? sino sino más bien para darle continuidad a esto que estamos diciendo sobre el diseño como camino por recorrer ¿no? sí la idea también es que esta sesión pues le sirva un poco como ensayo ¿no? y con la retroalimentación que puedan tener aquí para el 20 de mayo de una vez hago el anuncio el 20 de mayo en el aula magna a partir de las 12 y media más o menos van a estar presentando estos proyectos entonces digamos que del 3 al 20 de mayo todavía tendrían ellas la oportunidad de integrar algo ¿no? este porque aquí hay otra presentación pues ya va a ser con la coordinadora este directora de la división probablemente y digamos hasta familia y gente ¿no? este interesada y otros profesores entonces y también otros alumnos de diseño entonces están invitadas a la presentación del 20 de mayo en el aula magna y a la próxima el 3 de mayo aquí ¿no? en Casa Galván o en línea 3 de mayo de la Santa Cruz ya César de entrada no va a venir ya no está yo voy a preparar por el 3 de mayo está ok bueno pues si están de acuerdo pues damos por terminar esta sesión ¿algún comentario final? este de por allá ¿cómo sintieron la sesión? sí este ¿se sintieron cómoda? acá nos ponían un comentario acerca de Pucó diría el sujeto se está subjetivando constantemente decía César y bueno ya después nos anunciaba que tenía que irse ¿no? ok muchas gracias a todos por allá algún último comentario ¿no? ¿todo bien? ok bueno pues daríamos por terminar esta sesión y nos vemos entonces en 15 días gracias a todas y a todos gracias 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 bye chau Gracias por ver el video